Muy buen día mis amigos, con ustedes Néstor, ya está la primera etapa número 4 de la Vuelta a España 2023 pero antes vamos con las clasificaciones tras la etapa número 3 etapa número 3, una etapa que tendía hacia arriba y el final era en alto así que era una etapa para que sacaran ventaja a los escaladores había una fuga pero fue controlada rápidamente por el Jumbo Visma y el Saudade Quick Step y finalmente esa etapa fue ganada por Renko N. Poel del Saudade con 4 horas 15 minutos 39 segundos aunque después de haber levantado los brazos se enredó con una persona de público y se fue al piso con heridas en la cara pero que no revisen mayor importancia segundo lugar fue para Jonas de Gegard del Jumbo Visma con un segundo tercero Juan Ayuso con el mismo tiempo cuarto Primo Roglic igual tiempo quinto Mark Soler igual tiempo español sexto Enric Mark también español igual tiempo séptimo Lenny Martínez octavo Sian Utenberg con el igual tiempo noveno Joao Almeida décimo Alexander Blasov todos ellos con el mismo un segundo de diferencia o de desventaja en la posición 17 llegó el colombiano Santiago Buitrago del Bahrein Victorios con 21 segundos en la posición 18 10 versón CPA ecuatoriano con 25 en la posición 22 llegó Egan Bernal con 47 segundos de desventaja y la clasificación general ahora es encabezada por Remco Benepoet de Soudal Quickstep con 8 horas 43 minutos 11 segundos segundo lugar para Enric Mas español con 5 segundos tercero Lenny Martínez 11 segundos cuarto Jonas de Gegard 31 quinto Alexander Blasov 33 sexto Sian Utenberg con 33 también séptimo Romain Bardet con 35 octavo Santiago Buitrago del Bahrein Victorios con 35 también noveno Wilco Kelderman con 37 y décimo Primo Rogli con 37 también en la posición 20 queda ahora Jefferson Cepeda con 11 y en la posición 22 Egan Bernal con 11 hay que tener en cuenta que Santiago Buitrago es el hombre más opcionado es el nuevo capo del Bahrein Victorios ya que su compañero Miquel Landa que era el capo inicial se fundió ayer en etapa entonces quedó rezagado y ahora es Santiago Buitrago al que tiene que trabajar y algo para destacar en Santiago Buitrago diferente a lo que pase de ahora en adelante pues esta es la mejor posición en la clasificación general en una grande para Santiago Buitrago así que ha progresado bastante y esperemos que se siga sosteniendo y que siga yendo bien con esas etapas de alta montaña pero una posición honorífica les digo pase lo que pase ya podemos decir que estuvo en la posición 8 de una gran vuelta de la vuelta a España entonces eso es algo muy destacable Einer Rubio también es en una posición parecida algo de paso esperemos que vuelva a recuperarse y vuelva a estar en esas posiciones entonces ahí Renko de Nepal se mantendrá algún tiempo posiblemente en algún momento va a ceder su camiseta sabemos que tener la camiseta de líder tan temprano en la vuelta es bastante complicado es ganarse la presión de todo el mundo así que posiblemente en cualquier momento va a ceder la camiseta y se va a mantener ahí vigilante para estar pendiente cuando vuelva a retomarla obviamente que está Villegar también que quiere esa camiseta está Primo Rogli que también la quiere entonces ahí tiene una jauría que están pendientes para arrebatársela la etapa número 4 un recorrido de 185 kilómetros entre Andorra la Bella y Tarragona con un trazado bastante plano al comienzo se pasa por Saint Eats también se pasa por Orgaira Col de Margo se pasa por Olana hay varios puertos no categorizables que tienen calidad de puertos pero no son categorizables pasa por Tarrega luego se encuentra el primer puerto de montaña alto de Beltat 9 kilómetros 3.7 kilómetros 3.7 por ciento de inclinación no es demasiado inclinado así que posiblemente los sprinters van a pasar bien ese puerto luego un descenso un puerto un poco más difícil Col de Lila 4.5 kilómetros 5.6 por ciento de inclinación pero está lejos de la meta en tercera categoría posiblemente se mantenga todo el grupo allí luego hacia la meta es un terreno más bien en descenso algo de plano se encuentra el sprint intermedio en VALS en el kilómetro 164.5 y ahí mismo está en la bonificación especial al final pues la meta tiene una pequeña subida es un pequeño murito pero no es tan inclinado hay que a la duda si podría ser para un final masivo de ser así de ser un final masivo podríamos tener a Juan Sebastián Molano disputando esta etapa de lo contrario pues sería para los clasicómanos o los sprinters que son que pueden escalar algo entonces ahí queda la duda también queda otra duda si llegarán todos reunidos a la meta o de pronto hay algún corte que produzca el viento o alguna caída entonces son varios actores que pueden cambiar la situación de la etapa entonces esta es la etapa vamos a confiar en que Juan Sebastián Molano esté allí en la meta para disputar esta etapa gracias por su atención y hasta la próxima